Fomentar la investigación odontológica y su aplicación en los campos de la bioingeniería y los materiales. Con esta finalidad nace la Cátedra IBIO-UPV, suscrita por el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, y el consejero delegado de Biocenosis y director del Instituto Valenciano de Investigaciones Odontológicas, Joan Faust. Las actividades a desarrollar desde esta Cátedra de Empresa se llevarán a cabo a través del Campos de Gandía y su Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Tindre una cátedra más en el Campos de Gandía en el que puguem fomentar las buenas relaciones en las empresas de allí al voltant, en este caso en el IBIO, Instituto Valenciano de Investigaciones Odontológicas, en profesores nuestros que quieren hacer cosas interesantes, pues le da una otra dimensión, le da una valor aficitar al Campos de Gandía. La empresa Biocenosis se dedica a la administración y gestión de clínicas dentales y es además la propietaria de la marca IBIO, el Instituto Valenciano de Investigaciones Odontológicas, entidad creada en el año 2009 con el objetivo de proporcionar una formación de posgrado de alta calidad a los profesionales de la salud bucodental. Acudimos al Campos de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia con la idea de que nuestras instituciones colaboren tanto en la formación de posgrado, en la organización de posgrados, como también en el tema de investigación en odontología. La Politécnica cuenta con laboratorios y grandes profesionales relacionados con la biomedicina y por qué no puede entrar la odontología también en la Universidad Politécnica. Desde la cátedra IBIO se trabajará en el desarrollo de diversas líneas de investigación, todas ellas basadas en las nuevas tecnologías aplicadas al campo de la odontología. Tenemos cuatro líneas de investigación, una es la imagen ultrasonica, la otra es implementar sensores bioeléctricos para enfermedades tipo el brusisme, que son esta tendencia que tenemos a apretar los dents cuando dormimos, que les van llimando. También hay una línea que está relacionada con el tema de la construcción física de dents con nuevos materiales utilizando técnicas de microones. Y después hay una línea relacionada con aspectos sensoriales de la odontología, como por ejemplo poder implantar cámaras que nos ayuden a ver mejor como un expert fa una operación. Asimismo, parte de la dotación económica de la cátedra IBIO se destinará a la realización de actividades formativas y divulgativas, programas de posgrado y de formación permanente, congresos y la promoción de la odontología y la bioingeniería entre la comunidad universitaria, así como el fomento de la salud bucodental. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!